dentro de la casa todo cambia que tú pasas esa puerta tu fama se acaba porque empiezas otra historia empiezan a conocerte de verdad y nadie puede llevar una máscara tantas semanas entonces ahí se acaba la fama un caso para mí fuera de lo que nos pasó a mí a wendy no es el de el de mi amigo el que ganó mi brother argentina marco marcos es un chico súper tranquilo que no tenía nada que ver que se portó en la casa súper bien porque conectó con la gente o sea es como te digo la fama puede servirte la primera semana pero de ahí viene ya otro otras cosas bienes que conectes con la gente que la gente conecte contigo por eso te digo